Un decreto hecho por un gobierno con una carga lingüística muy marcada. Ese es el motivo que esgrimió UGT para presentar su recurso al decreto de la euskera. Y que vulneraba los derechos de acceso a la función pública en condiciones de igualdad de la mayor parte de la ciudadanía. Establecía unos baremos de méritos, pues entendimos que muy elevados. Misma opinión tienen desde Satche, quienes también recurrieron ese decreto. Y lo ejemplifican. Por poner un ejemplo, que la especialidad o el doctorado valga un punto y el euskera, dependiendo de la zona en que se aplique, valga entre 2,7 o casi 9 puntos. Entendemos que hay que puntuarlo como mérito, pero que no pondere tanto dentro de nuestro baremo profesional. La sentencia dicen que es clara y contundente y entienden que no procede recurrir por recurrir, por lo que exigen al gobierno su acatamiento y ejecución una vez sea firme.